La refinería esta frustrada de Tula no se construyó porque no era esa la idea, y se compró el terreno, se hizo creo que la barda, sí se ejerció un presupuesto. Entonces, ahora, qué bien que preguntas, estamos estableciendo comunicación con el gobierno de Hidalgo porque queremos que ahí esté un gran hospital para la atención de toda la región, es un compromiso construir un hospital del Seguro Social, no sólo para derechohabientes, sino para población abierta, lo que se conoce como IMSS-Bienestar. Entonces, se va a utilizar ese terreno, ya fue a verlo el director del Seguro Social, se le va a dar uso en beneficio de la población a ese terreno, eso es lo que puedo comentarte.